La hermandad de la Misericordia salió en procesión por primera vez en la Semana Santa Marinera tras su incorporación el pasado mes de noviembre. Adscrita a la Parroquia de Cristo Redentor San Rafael Arcángel de Valencia, la hermandad se caracteriza por la juventud de su Junta Directiva, cuyos miembros tienen entre 21 y 35 años, y por el compromiso de todos a apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer. Se trata de una hermandad de penitentes con indumentaria compuesta por túnica y sandalias de color azul ducado, guantes blancos y capa gris perla. Su imagen titular, el Grupo de las Tres Marías, obra de Carlos Román López, son unas imágenes que han permanecido en el Museo de la Semana Santa Marinera desde la disolución de los granaderos de San Rafael. Gracias por ver el video.